¿Y ahora qué tienes entre manos? Ah, trato de ganarle a Paco, afandando la primera lechita. ¿Y qué le has hecho? Black Jack. Cuando son muy limitados se ganan, yo a la noche. Ahora sí que te volviste loco. ¿Y si nos ganan? ¿Con qué le vamos a pagar? Yo, con mis propinas. ¿Y si te descubro, Gloria? ¿Acaso no me dijiste que nunca sale de su despacho? Sí, pero... Uy, ¿no más hay gracia o no? Eso me pasa por llegar a la doctora Corazón. Ahora, a este paso, voy a tener problemas muy utilísimos. Ya, vamos. No pienses aquí. Cuarta, señorita. Mire, el juego es sencillo. ¿Comunicación audiovisual? Sí. Nos dedicamos a todo lo que es radio, cine, televisión, etcétera, etcétera. ¡Qué bien! ¡Ay! Justo, justo tengo una amiga en Canal 9 que está buscando practicantes. ¿En serio? ¿Practicantes de qué? ¿Asistencia, dirección, realización? No, no, no. Oye... No, 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 por favor. ¿Qué? Nos has mandado, ¿eh? No, 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 no. Ella es maquilladora. La conoce como la marmota. Ay, ay, tío, tío, sal de ahí. Ya no lo juro de su placer. ¿Sabes? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¡Sal de ahí! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Qué horror es? Ay, somos íntima amiga. Nos hemos mandado unas bombas increíbles y hemos salido como un montón de chicos juntas. ¡Gloria! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Él está, mele! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Eres un apagado sexual sátiro! ¡Ay, me puse chapuzo! ¡Me retiro! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Permiso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, señora Gloria! ¡Qué gusto vea verla por acá! Has estado tomando la barra, ¿no? No, no, lo que pasa es que estoy jugando que todo esté por acá. Estupendo, sin quejas. Ah, sí, ya veo. ¡Ah, cómo es que rápido aparecen los clientes! Oye, Diego, ¿has visto llegar a un rubio alto? Ah, sí, sí, creo que lo vi por allá, por la mesa de esquina. ¿Por dónde? Por allá, por allá, por allá. Por allá, acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Idiota, escúchame! ¿Ya ves, compadre? Me de dos casas, y además ya te estoy ganando la apuesta. Si gana la chica, la chica es mía, yo la pano primero. Oye, compadre, olvídate de la chica, estamos en problemas. ¿Ha visto, Gloria? Sí, casi me empaña. No me dijiste que nunca salía del despacho, eso me dijo Milton. Eso me dijo Milton. Ahora estamos en problemas, pues. Si ya se entera la broma del blackjack y yo la broma del supervisor, nos botan, cuñado, y nos quedamos sin plata. ¡Ay, Dios! ¡Misios, otra vez! ¡Misios, otra vez! Y eso no es todo. El maricón es síntimo, amigo de Gloria. Y ya piensa que yo soy un depravado sexual. Y yo lo he estado fregando toda la noche. Y ahora... Mira, lo único que tenemos que hacer es que tú... Cajar de la chica, ahora que no había visto. Y yo me traigo el maricón, ¿está bien? Ya, ya. Okidoquismo, okido. Este... Milton, ¿y Mónica? Me ganó tres veces seguidas. Quería su premio. Pero no entiendo por qué no me lo pueden pagar. Traté de entretenerla, traté de inventarle algo. Nosotros tenemos un poco de problemas financieros, usted sabe, ¿no? La situación Fujimori, usted sabe el Fujichoke. Y ella se fue a hablar con el supervisor. Y su... ¡Paco! ¿Me puede esperar un momentito, por favor? Si se puede tranquilizar un ratito, estoy atendiendo a la señorita. Te diría hace un montón de rato. Gracias. ¡Señor! ¡Señor, ese todo! Ahí está el señor, él le va a explicar todo. Ah, claro. Lo que pasa es que... ¡Fue culpa del barba! Eso es, fue culpa del barba. Se confundió, como ando un poco hueco. Bueno, la verdad es que... La promoción es mañana. ¿Famigo? Ah, ah. Claro, sí. Claro que sí, los domingos nosotros atendemos también a la clientela. Y son los domingos familiares donde usted puede traer a toda la familia con su fiestrador. Así que la promoción del Black Jack mañana. Pero, por supuesto. ¿Qué promoción del Black Jack? El gringo, el gringo. Allá, el gringo. Allá, allá. No, ese no es. No, ni siquiera es rubio. Oye, tú me estás vacilando, ¿eh? No, no, ¿cómo se cree, de verdad? Te juro que lo vi, era el gringo. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ok, ok, ok. ¿Dónde estás, rubio? ¿Dónde estás? Que no te veo. Oye, Mónica, yo ya te pedí disculpas. Así que podrías entenderlo, ¿no? Pero es un toco, ¿por qué me empujas encima? Mira, yo no sabía, no tuve la culpa. La verdad es que... Mónica, todo fue un malentendido, discúlpanos. ¿Qué te parece si te invito a un trago? Me caería de maravilla. ¡Gloria! ¡Hola! ¡John! ¿Qué puertas, amiga? Aquí, hija, contraeradísima con esos dos mozos nuevos que tienes acá en tu bar. Uno es un groserísimo de lo peor. ¿Y el otro? El otro es un depravado asexual. ¡Qué hija! ¡No! Esto lo arreglo es un patacusco. Yo te sigo, ¿qué cosa? Estos son los dos mozos que te atendieron más. Sí, mira, este es el groserísimo. Y este es el depravado asexual. ¿Moso? ¿Tú no eres el supervisor del bar? ¿Qué? ¿Entonces lo de Blanchas también es mentira? Este... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué es eso de la promoción de Blanchas? Y tú, Paco, ¿de cuándo acá te ascendía a supervisora? ¡Ay, mamá, alguien me puede explicar qué rayos pasa! ¡Dios! 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 La cuestión es hacer bien las cosas o no hacerlas. ¡Viva el ajo y la revolución! ¡A alguien me puede quitar este borracho de encima! ¡Pero, Paco, Paco, yo me lo llevo! ¡Hola, guapa! ¡Ay, qué gracioso! Creo que me lo llevo una. ¡Eh! ¡Vamos, también nos vamos! ¡Vamos, Llego! ¿Eh? Ahora pues, desembucha, Dios. O sea, lo que pasa es... ¿Sí? No, que nosotros estamos viendo la mejor manera de arreglar este local, así que se nos ocurrió una promoción para traer más gente, la promoción de Black Jack. ¡Claro! Y como eres supervisor del bar, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? ¡Ay, señora Gloria! Verá, esa es otra historia. Sí, este... Lo que pasa, en verdad, es que... Bueno, la verdad, señora Gloria, es que la chica que se fue... Habíamos hecho una apuesta para quien la embarcaba primero, entonces ahí salió lo de Black Jack y lo del supervisor. Se entiende, bueno. Bueno, señora Gloria, usted ya lo sabe todo. La verdad es que no teníamos la culpa y... Si quieren, nos votan, ¿no? Otro fracaso más en nuestro día. ¡No! Muy conmovedor. ¡Vaco! ¡Los dos a mi despacho, ahora! ¡Así se la tragan! Otra vez, Luísio, sin plata. Por favor. ¿Qué haces, lindas? Muy bien. A ver si les entendí. Me dice que no solamente Gloria no los ha agotado, sino que encima les aumentó el sueldo. Sí, yo también me sorprendí que fuera tan buena la señora. ¿Buena? Si a la vieja le conviene lo que le hemos ofrecido, ya se dobló, ¿eh? ¿Qué le hemos ofrecido? Le hemos ofrecido cambiar la imagen de este pub. Bueno, y también para empezar, le vamos a cambiar el nombre al pub. Se va a llamar desde ahora el Búho Video Art. Y va a ser el hueco de todos los comunicadores audiovisuales. Claro, como casi todos están batiendo latas, ya tienen donde chupar. Le vamos a poner un monitor por acá, luces, video. Y todo le va a salir baratísimo. Porque tenemos patas que le pueden conseguir esto barato. Y lo mejor de todo es que conservamos la chamba. Bueno, muchachos, ¿alguno de ustedes me puede hacer un favor? ¿Alguien puede ir a decirle al señor Oliveros que a quien está besando es a Johnny Glamour? Sí, claro. Gracias por ver el video.